Las familias fueron protagonistas en el amistoso del fútbol femenino de mayores entre Colombia y Panamá, que se vivió en el Pascual Guerrero la noche del miércoles 21 de junio. Es interesante ver niños, ver jóvenes, ver ancianos, ver todos y totalmente en paz. Así debe ser el fútbol siempre. Debía masificarse más la programación de estos espectáculos para precisamente congregar más a la familia. Feliz de estar acompañando a la selección femenina de Colombia, que sé que les va a ir muy bien en el mundial. Aunque hubo empate a un gol, las superpoderosas de nuestra tricolor demostraron una vez más que ya están listas para ir al mundial de fútbol femenino 2023 a realizarse en Australia y Nueva Zelanda el próximo 20 de julio. Son chicas que han demostrado mucho, mucho compromiso, mucho sacrificio y se merecen lo mejor, lo mejor del mundo. Ojalá les vaya bien, ojalá queden campeonas y si no quedan campeonas igual vamos a estar muy bien representados por la selección colombiana. Encantadas, siempre las seguimos, todo el tiempo son unas duras, las amamos y sabemos que con la bendición de Dios les va a ir súper bien. Están preparadas y ojalá se traigan ese título y si no que dejen el nombre colombiano más alto que más puedan. La masiva asistencia al San Fernandino confirma una vez más que Cali es la casa del fútbol femenino colombiano.